Por esta razón, nunca debes perder las esperanzas. El 20 de diciembre de 1980, una chica adolescente de Minnesota, Estados Unidos, se vio envuelta en un accidente automovilístico. Mientras iba manejando, perdió el control de su auto y salió de la carretera, lo que dejó su vehículo inservible. Era un camino remoto, pero ella conocía a alguien que vivía muy cerca y por el temor de congelarse si se quedaba dentro del auto, empezó a caminar hacia casa de su amigo, solo que estaba más lejos de lo que ella recordaba. Con sus piernas débiles y el viento helado y cada vez más exhausta, lo último que recuerda es llegar a la entrada después de caminar más de tres kilómetros. Eran la una de la mañana cuando ella colapsó en la entrada de su amigo y por seis horribles horas ella estuvo inconsciente en la nieve, lo que la convirtió en una paleta de hielo humana. Cuando la encontraron a las siete de la mañana fue llevada al hospital. Doctores y familiares todos la daban por muerta completamente congelada. Milagrosamente seis horas más tarde, conmocionó a todos en el hospital mostrando señales de vida. El nombre de la chica, Jean Hilliard. Esta es la razón por la que nunca debes aprovecharte de tus seres queridos. En julio de 1991, una madre dio a luz a su única hija. La niña nació prematuramente a tan solo siete meses de gestación, lo que lamentablemente le causó diversas enfermedades y discapacidades como distrofia muscular, leucemia y asma, entre otras. Por lo que la niña tuvo que ser sometida a tratamientos para cáncer, diversas operaciones y andar en silla de ruedas la mayor parte de su vida. Cuando la niña era más grande, empezó a sospechar que algo estaba mal, ya que ella no parecía tener la edad que su madre decía, y algunos de sus síntomas no concordaban con sus enfermedades. El nombre de la niña, Gypsy Rose Blanchard, quien al enterarse de todo junto a su novio, planearon el asesinato de su madre, ya que ésta le había estado provocando enfermedades que la niña no padecía, y tomando ventaja de esto se había hecho famosa, consiguiendo viajes gratis y demás tipos de beneficios económicos. Esta es la razón por la que existe el dicho, si algo es demasiado bueno para ser verdad probablemente lo sea. En el siglo XVI en Hungría, una joven campesina se encontraba en su casa con sus padres cuando de repente un hermoso carruaje se detiene frente a su hogar, y de él baja una bella mujer de una de las familias más adineradas del país, la cual le ofreció una vida mejor en su castillo, llena de lujos y de felicidad. La joven ilusionada con las palabras de la mujer no lo piensa dos veces y decide irse con ella, solo para descubrir la oscura realidad. Una vez que ella estaba trabajando como sirviente en el castillo, fue testigo de las más viles atrocidades y los más despiadados abusos y maltratos hacia ella y sus compañeras. El nombre de la mujer era Isabel Batori, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, la mayor asesina serial en la historia de la humanidad, quien a lo largo de varias décadas terminó con la vida de más de 650 personas, la mayoría de ellas personal de su castillo. Todo esto fue porque creía que al usar su sangre podría conservar su juventud para siempre. Recuerda siempre cuidar bien a tus hijos y no perderlos nunca de vista. A mediados de los años 50, una niña de 6 años se encontraba en un parque jugando con sus amigos, cuando una señora se acerca a preguntarle por sus padres. Al enterarse que no estaban cerca, la toma del brazo y se la lleva haciendo parecer que su hija que está haciendo un berrinche. La niña, después de estar secuestrada por 11 años, logra escapar de las garras de las hermanas González Venezuela, mejor conocidas como las Poquianchis, originarias de Jalisco, quienes mantuvieron una red de prostitución desde 1945 hasta que fueron detenidas el 6 de enero de 1964, en Guanajuato. Después de su arresto, las autoridades encontraron un pequeño cementerio con los restos humanos de sus víctimas. Fueron atribuidas por el asesinato de más de 150 personas, la mayoría de las cuales eran niñas que habían sido secuestradas para ser prostituidas en sus burdeles.